Por el día El que llena las que a mi vida Mano perdida De tu saludar Ya he sentido De mi perforada Pensando en tus caminos Me dio por cantar Me sentí sube yo Por una manchera Por una estrella Me quise bajar De mi hermano En el mundo Descansaba Leía tan carajo Que te quise bajar Yo no sé Lo que voy A mi vida Lo que voy A mi vida Lo que voy a entregar Yo no sé Si voy a decir Lo que voy a entregar Lo que voy a entregar Lo que voy a entregar Te voy a entregar Te voy a entregar A mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!